Vamos a tomar un pan, en este caso tengo un pan de campo. Vamos a cortarlo en rodajas delgadas. Vamos a poner entonces los panes en la lata. Aceite de oliva con sal, con pimienta. Horno listo. Me voy entonces a tostar mis panes. Yo tengo un paso avanzado que son estos camotes que ya están previamente asados. Lo llevé al horno hasta que estuvieran blandos. Se demoran alrededor de 35 minutos con un tenedor. Lo vamos a empezar a romper, que queden más grandes, que queden trozos de camote más grandes. Jengibre. Un poco de ralladura de naranja. Vamos a poner sal gruesa. Pimienta. Aceite de oliva. Tengo acá queso de cabra. Ahora desmenuzamos. Y ahora voy a hacer una mezcla que va a ser más fresquita, que va a ser más crocante, que va a ser con estos pimientos. Voy a aprovechar que tengo de tres colores. Con un poquito de cebolla y un poquito de perejil. Pimiento, cebolla, perejil. Vamos a agregar vinagre. Sal. Pimiento, cebolla, pimienta, aceite de oliva. El horno está listo. Le voy a poner un poquito de mantequilla. Queso de cabra desmenuzado. Tenemos en un bowl, por supuesto, vamos a agregar harina de garbanzo, harina de linaza, un poquito de sal. El agua la agregamos de a poco, para así tener una consistencia bien parecida al panqueque y empezar a hacer nuestra tortilla como un verdadero panqueque ahí en la panquequera. Así de simple. Esta es la consistencia que tiene que tener nuestra mezcla. Vamos a ir entonces armando nuestras tortillas de garbanzo. Tenemos las tortillas listas. Lo que vamos a hacer ahora es otro componente de esta receta, que es el mango spice. Y para eso, cortamos el mango. Agregamos aceite de oliva. Y vamos primero a saltear el mango picado. Le vamos a agregar un poco de azúcar. Entonces se empieza a formar un caramelo de mango. Salsa de soya. Y un poco de sriracha. Relleno de mango listo. Ahora vamos por los camarones. Los vamos a ir pasando primero por harina, la que vamos a condimentar con un poco de páprica. Un poco de sal también. Y pimienta. Luego de pasarlo por esta harina, viene el huevo batido. Y vamos a mezclar panqueque con coco. Vamos pasando por harina, por el huevo batido y por la mezcla de panqueque con coco. Aceite listo y empezamos a freír. Y con todos estos ingredientes maravillosos, vamos a armar nuestros wraps. Y además, hicimos una mayonesa que tiene un poco de sriracha, que está picantita. Tiene también cilantro, jugo de naranja. Entonces, vamos a tomar un papel. Ponemos una tortilla. Un poco de salsa. Maltita. Unos tres camarones. La salsa de mango. Unos picles. Y vamos a cerrar. Apretamos. Vamos a partir preparando la mezcla base de un queque tradicional. Vamos a agregar mantequilla, azúcar y a batir. Ahora vamos a agregar los huevos. Y como siempre, los vamos a agregar de a uno. Y me voy a ir fijando que cada huevo esté en las condiciones apropiadas para poder entrar. Y por último, la vainilla. Harina, almidón de maíz, bicarbonato, polvos de hornear, cernimos. Vamos a dividir por la mitad. Y a una parte, le vamos a agregar el chocolate cacao en polvo. Entonces, una mitad de la mezcla va para los ingredientes secos con el cacao en polvo. Y la otra mitad va a quedar blanquita. Con la mitad de la leche. La otra mitad de la leche. Y a esta parte, le vamos a poner ralladura de naranja. En este precioso molde, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir intercalando la mezcla del queque blanco tradicional de vainilla con el de chocolate, con naranja. Y así vamos a ir. Blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. Intercalando. Nos vamos a un horno. Un estimado de 50 minutos, 180 grados. Y bien sabemos que hay que meter el palito de madera. Y si sale seco, el queque está listo. El queque ya está listo. Y lo que vamos a hacer ahora es preparar un perfecto glaseado para decorarlo y dejarlo todavía más bonito. Azúcar flor. Clara de huevo. Jugo de naranja. Glaseado de naranja. Chips de chocolate. Ta-dan! ¡Gracias!